Música Señor, señalan sus anticuchos Volvió a la anticuchería Y con todos sus protocolos Música El primer plato es del partido morado Y para esto vamos a retroceder hasta las últimas protestas Contra la agroexplotación ¿Qué hizo el partido morado desde el congreso? Cinco congresistas del partido morado Se abstuvieron de votar un proyecto de ley Que sí contaba con el respaldo de las y los trabajadores Que en ese momento protestaban Para tener mejores condiciones laborales Hasta ese momento Tres trabajadores habían sido asesinados Por la represión policial Además, el partido publicó un comunicado En el cual criticaban la anterior ley agraria Por la falta de derechos laborales Pero... No decía nada acerca de las millonarias exoneraciones tributarias Pues en las últimas dos décadas Estas empresas dejaron de pagar cerca de 3 mil millones de soles En impuesto a la renta ¿Y esto es coincidencia? No Porque en la anterior legislatura Dos congresistas que hoy son del partido morado Gino Costa y Alberto de Belagunde Votaron para que se prorrogue esa ley Que ya vulneraba derechos laborales Y que también tenía las exoneraciones tributarias Hablemos ahora de Julio Guzmán Para empezar, en agosto de 2020 El equipo especial a Bayato Le abrió una investigación preliminar Por el presunto delito de lavado de activos Ya que él habría recibido 400 mil dólares de Odebrecht Para su campaña en el 2016 Y volviendo al 2016 ¿Se acuerdan cuando Guzmán propuso endeudar a los jóvenes Para que pudieran acceder a una educación universitaria? En su momento, Guzmán defendió el modelo fallido de Chile Y propuso que los jóvenes se endeuden Para que puedan pagar sus estudios universitarios El joven, con la carta de aceptación Y con un aval, si es que es menor de edad Va a los bancos Los bancos le dan un crédito Y están garantizados por este fondo de garantía Si es que el estudiante no paga Se va a Infocorp Porque no hay nada gratis ¿Esto ha cambiado en el 2021? Pues, en realidad no En su plan de gobierno Guzmán propone que los jóvenes se endeuden durante 20 años Una vez terminada la carrera Para que puedan pagar esta deuda mientras trabajan Es el mismo tiempo que te tomaría pagar una casa Y ahora hablemos sobre sus candidatos Una de ellas es Ucel Paredes Quien ha trabajado en varias municipalidades Como gerente de fiscalización Quienes más le recuerdan son los ambulantes ¿Por qué? Porque mientras en un spot La vemos ofrecer emoliente De un carrito de desayuno Y en Twitter preocupada por ¿Cómo sobrevivirán los ambulantes en la pandemia? Cuando ella fue funcionaria de la Municipalidad de Lima Decomisó y destruyó 200 carritos De huevitos de codonís y humitas Y su paso por la victoria No fue distinto Otra candidata cuestionable es Úrsula Muscoso Quien en una oportunidad aseguró que las mujeres podían quedar embarazadas por sexo anal ¿Tú sabes que hay casos que una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas? Perdón, perdón, perdón No me voy a poner a explicar cómo, ¿no? En Televisión Abierta No, disculpame, en Televisión Abierta Pero no hay casos Pero me imagino que tendrías que ser premio Nobel de Medicina Para lo que yo te estoy diciendo Hay investigaciones Perdón Estas son las imágenes impactantes de un espermatozoide que circula el intestino grueso Sin tener un óvulo con el cual secundar ¿Y cómo olvidar que en las elecciones pasadas estuvo de acuerdo con nada más y nada menos que Philly Butters? Tú vivías aquí en Lima, yo vivía aquí en Huancayo Me doy cuenta que tú tienes una condición social distinta a la mía Pero la cólera que yo sentí Perdón, perdón Te va, te aclaro algo, te aclaro Lo que acabas de hacer es un comentario racista No, totalmente Perdón, perdón Resulta que una nueva forma de discriminación es tener dinero Y su yapa Ella asegura ser especialista en gestión pública Pero parece que se saltó al capítulo de cuáles son los poderes del Estado Ok, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado Y el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo O sea, en cuanto a independencia de poderes hablando, ¿no? El Ministerio Público forma parte del Ejecutivo Eh, sí, el Ministerio Público, la Fiscalía Este, el Ministerio Público representa la sociedad Es parte del sistema de justicia Eh, no forma parte del Ejecutivo Y para terminar, el Partido Morado es el que tiene la mayor cantidad de candidatos al Congreso Con procesos por alimentos o filiación Son 11 candidatos Y así quieren ser padres de la patria Y la siguiente porción de anticuchos es para Unión por el Perú Un partido que no tiene candidatos muy conocidos Pero que aún así ha tenido acciones muy letales para el Perú en este Congreso Uno de ellos es Edgar Alarcón Que carga con tres denuncias constitucionales Por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado Peculado o doloso Y vinculaciones con la organización criminal Los Temerarios del Crimen Fue Alarcón, congresista de UPP Quien dio el primer paso en la carrera Para abacar al entonces presidente Martín Vizcagua Sucedió el 10 de septiembre del año pasado Todos nos acordamos cuando Alarcón presentó ante el Pleno del Congreso Audios que involucraban al expresidente Vizcarra Su asesora Miriam Morales y su secretaria Karen Roca De acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo contra la Corrupción Conformado por 18 organizaciones de la sociedad civil y especialistas Alarcón habría infringido el reglamento del Congreso Al haber difundido los audios en el Pleno Sin antes haberlos presentado en la Comisión de Fiscalización Y es así como se evacuó a un presidente en solo una semana Los 12 congresistas de UPP votaron en bloque a favor de la salida de Vizcarra Y ya sabemos cuál fue el final de ese golpe de Estado En este partido también encontramos congresistas que han actuado en contra de agilizar El proceso de compra de la vacuna contra la COVID-19 Incluso han difundido discursos antivacunas en los últimos meses Uno de ellos es el congresista Chagua Payano Que en dos oportunidades pidió reconsiderar el texto sustitutorio de la ley Que permitiría agilizar la compra de estas vacunas Retrasando así el debate en la Comisión de Salud Posteriormente, en un debate sobre el mismo tema Pero en el Pleno del Congreso Solo 10 congresistas votaron en contra de esta propuesta 5 de ellos eran de Unión por el Perú La vacuna de Pfizer, de Moderna, la vacuna que quieren comprar Son vacunas que no son seguras Y están modificando el ADN de la población Estas vacunas no pueden ser aprobadas Esta fue la primera edición de la Anticuchería con todos los protocolos Recuerden que hablaremos de todos los partidos políticos Con sus candidatos y candidatas en este 2021 Pueden ver los episodios de la Anticuchería 2020 En las redes sociales de Huayca ¡Gracias!